El radicalismo es fundador de Cambiemos, que constituye una alianza electoral que consagró la presidencia de Mauricio Macri. Yo estimo, como muchos radicales, que el radicalismo no forma parte de una coalición de gobierno. Sí forma parte de una coalición parlamentaria que le da sustento a este gobierno. Pero la participación del radicalismo en el gobierno no es la que nosotros quisiéramos. Esto es un dato de la realidad. Y creo que es el rol que debe jugar el nuevo Comité Nacional de la Unión Cívica y Radical de obtener para el radicalismo, no un ministerio más o un ministerio menos, sino la participación en la toma de decisiones en las políticas fundamentales que se deben tomar en el país. En tal sentido, hemos leído declaraciones de Federico Storani, señalando que hay una forma de gobernar muy centralizada por parte de la gestión del ingeniero Macri, en cuanto a que son apenas algunos pocos dirigentes los que efectivamente toman las decisiones. Sí, eso es un dato de la realidad. Macri, además lo han dicho ellos mismos, no es que nosotros descubrimos la pólvora con esto, es Macri y Peña, los CIOs que rodean a Peña, y ese es el núcleo duro de la decisión. Porque el PRO no es un partido político en los términos tradicionales que conocemos, con una convención, con órganos deliberativos, con órganos comités que ejecuten las decisiones de esos órganos, que sería la estructura tradicional de los partidos. Es un partido que tuvo su origen como un partido local, un partido de la capital, con un liderazgo muy fuerte como es el de Macri, y luego se ha ido extendiendo. Pero es público y notorio que las decisiones ni siquiera participan dirigentes importantes, como Vidal o Rodríguez Larreta. El poder de decisión hoy está absolutamente centralizado. Y nosotros entendemos que esto no es bueno, no es bueno ni para el país, no es bueno para el gobierno, y mucho menos para la coalición Cambiemos. Por lo tanto, creemos que el radicalismo debe tener una participación más activa en la toma de decisiones en lo que hace a las políticas de gobierno.